Bueno, hoy acá en Pico Truncado nos reúne el centenario, los 100 años de esta localidad. Una localidad forjada por la línea de ferrocarril que hoy en día creció a la luz del petróleo. Así que acompañando al Intendente Maimo, a los vecinos y vecinas de Pico Truncado, escuchando hoy el discurso o las palabras alusivas de un vecino pionero de acá, así que muy contento. Y sobre todo acompañando junto a la provincia, la nación y el municipio en un plan de obras que va a encaminar otra vez a Pico Truncado. Una sensación de alegría, hablábamos con la gobernadora previo a salir, obviamente que a ella le hubiese gustado estar acá, hoy estuvo presente el vicegobernador. Así todo, no quiso perdérsela, hizo ese mensaje alusivo por los 100 años y obviamente que es una fecha que se va a recordar, son 100 años, nos toca como funcionarios públicos estar en una fecha tan importante para este pueblo y para los vecinos y vecinas de esta localidad. Y lo que uno siente obviamente es un sentimiento de alegría de poder formar parte de este momento. Un momento que seguramente quedará en la retina de los vecinos y vecinas de Pico Truncado.